La tesorera municipal Noemi Tuncelis informó que tuvieron la visita del delegado de la SEMA, Gilberto Cañete, para supervisar los trabajos de la recolecta del sargazo en la zona oriental de la isla e identificar los puntos exactos donde está la mayor cantidad de recale del alga que afecta principalmente en la temporada de vacaciones. Comentó que visitaron también los terrenos considerados como centros de disposición final del sargazo. La semana pasada vino el delegado de SEMA para checar el tema de visitar los centros de disposición final. Fuimos a visitar el que tenemos asignado para ver la posibilidad de que nos den la donación y después de ese tuvimos una visita sorpresa a PASA a través de SEMA. Estuve presente, estuvimos revisando cada una de esas cuestiones y se estima que en todos los municipios llegue mucho más sargazo que nos ha tocado en el año pasado. ¿En dos comunicados es el centro para llevar el sargazo? Tenemos dos. Uno que realmente es el que estamos utilizando porque es el más accesible. está casi casi llegando a Punta Sur. Entonces, allá hay una brecha donde se llega. Están ahorita todas las autoridades a nivel estatal por encomienda a nuestra gobernadora de poder ver que se cumplan como deben de ser todos los lineamientos. Lamentablemente ya he acudido a mesas de trabajo con investigadores, con personas que están evaluando de qué manera aprovechar el tema del sargazo. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes y Iván Maldonado.